El día de hoy vamos a iniciar con este estudio acerca de las propiedades de la potenciación de números enteros. Este es un tema muy importante porque nos ayuda en la solución de otros temas relacionados con la matemática. Vamos a iniciar conociendo lo que es la potenciación de números enteros y cuáles son sus elementos. Entonces vamos a ver que una potencia es una multiplicación de varios factores iguales. Eso ya lo hemos visto en ocasiones anteriores, entonces la potencia es como una multiplicación abreviada. El factor que se repite se denomina base, es el número mayor y el número que indica la cantidad de veces que se repite la base se llama exponente y el resultado entonces es a lo que se denomina potencia. Es decir, que por ejemplo tenemos a elevado a la n potencia, entonces significa que vamos a multiplicar la a un número indeterminado porque n potencia significa que es algo indefinido. El producto de n es pues multiplicado varias veces y eso hace que sea n veces de la potencia. Ahora, ¿cuáles son las reglas de potenciación de números enteros? Aquí tenemos que tomar en cuenta esto porque nos servirá mucho en la solución de ejercicios relacionados con álgebra. Si la base del exponente es positiva, el resultado es positivo. Veamos este ejemplo. Entonces, si la base dice, en este caso del exponente es positivo, siempre nos va a dar positivo. Veamos, no importa acá si el exponente sea par o impar, siempre nos va a dar positivo. Ahora, si la base tiene un signo negativo al lado y este no se encuentra encerrado en un paréntesis, el exponente no afecta el signo tan solo al número. Es decir, que cuando encontramos una potencia y no está encerrado dentro de paréntesis, entonces el exponente solo va a afectar al número pero no al signo. Es decir, que entonces el signo de la potencia se mantiene y en caso contrario, cuando sí está encerrado entre paréntesis, el exponente afecta al número y afecta al signo. Entonces, al ser el exponente par, el resultado será positivo. Ahora vamos a ver algunas reglas de la potenciación. Cuando el exponente es impar, el resultado es negativo. Siempre siguiendo con este tema de las reglas, vemos acá este ejemplo. Veamos, este número menos 2 que está encerrado entre paréntesis, es un número entero negativo. Tiene como exponente el 5. Significa que el 5 afecta también, no solo al número, sino al signo. Es decir, que cuando multiplicamos el signo 5 veces, pues por ser impar nos va a dar negativo. Entonces, en ese ejemplo vemos que sí, cuando está encerrado entre paréntesis, el exponente afecta tanto al número como al signo. Ahora veremos los mismos ejemplos pero sin paréntesis. Veamos qué sucede ahora. Ahora vemos que este 5, que es una potencia negativa, está elevado a 4. Como tiene un exponente par, pues eso no importa porque la base no está encerrada entre paréntesis. Por lo tanto, acá el exponente sólo afecta a la base más no al signo. Por eso que vemos que en la respuesta nos da menos 625, porque se copia en este caso el signo que tiene la base. Como el signo menos no se encuentra dentro del paréntesis, el exponente sólo afecta a la base. Vemos acá otro ejemplo relacionado. Vemos que no importa acá en este caso que si el exponente es par o impar, si la base es negativa y no está encerrada entre paréntesis, siempre el resultado nos va a dar negativo. Vamos a ver ahora lo que son las propiedades de la potenciación. Acá tenemos que todo número entero elevado a 0 da como resultado 1. Eso ya lo hemos visto en ocasiones anteriores. Todo número elevado a 1 da como resultado el mismo número. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, siempre que tengamos una potencia elevada a 0, su resultado siempre va a ser 1. No importa qué número sea, no importa si sea positivo o negativo, siempre nos va a dar 1. Y cuando tenemos un número elevado a 1, pues va a ser igual a la misma base. Cualquier número, no importa qué número sea, siempre que esté elevado al exponente 1, nos va a dar la misma base. Si la base es positiva, el resultado será positivo. Si la base es negativa, el resultado será negativo. Ahora vamos a considerar algunas propiedades de la potenciación ya con operaciones concretas. Primero, producto de potencias con la misma base. Recordemos que producto indica multiplicación. Entonces, en la multiplicación de potencias de la misma base, dice que es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la suma de los exponentes. Cuando tenemos bases iguales, copiamos la base y se suman sus exponentes. Ahora, cuando tenemos potencias con el mismo exponente, es otra potencia con el mismo exponente y cuya base es el producto de las bases. Es decir que, acá en este caso, pues tenemos que las bases son diferentes, pero los exponentes son iguales. Entonces, las bases se multiplican y los exponentes que son iguales se copia una sola vez. Y eso es lo que nos da el resultado. Así como visualizamos en este segundo ejemplo, en donde tenemos menos 2 al cubo por 3 al cubo. Los exponentes sí son iguales, pero las bases no. Entonces, multiplicamos menos por más nos da menos 6. Y en el primer ejemplo que hacíamos mención, cuando las bases son iguales, pues se copia la base. Si las dos bases son positivas, el resultado va a ser positivo. Y si las dos bases son negativas, como el ejemplo que visualizamos, el menos 2 elevado a la quinta por menos 2 elevado al cuadrado, copiamos la base y se suman sus exponentes. Ahora vamos a ver otras propiedades de la potenciación relacionadas con lo que es la división. En la división de potencias con la misma base es otra potencia con la misma base y cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Es decir que, cuando tenemos división y tenemos las mismas bases, vamos a copiar la base y los exponentes se van a restar. Veamos este ejemplo, donde las bases son menos 2 y los exponentes 5 y 2. Ese 5 y 2 que son los exponentes se restan y va a ser el resultado. Entonces, la base sigue igual. Mientras tanto, cuando tenemos una división con exponentes iguales, como en el caso de la multiplicación, acá en la división, pues se van a dividir las bases que son diferentes y el exponente lo vamos a copiar. Tenemos este ejemplo, menos 6 al cubo dividido 3 al cubo. Dividimos menos, dividido en más nos da menos y 3, que es igual, pues se copia, no se resta. Se copia lo que es igual, ya sabemos esta regla que es en la potenciación. Tenemos para terminar lo que es esta propiedad de la potenciación, que es potencia de una potencia. Y en la potencia, cuando está elevada a otra potencia, entonces se genera una potencia con la misma base y cuyo exponente es el producto de los exponentes. Es decir que, si tenemos una potencia que está encerrada entre paréntesis, elevada a otra potencia, copiamos la base y los exponentes se van a multiplicar entre sí. Veamos ahora un ejemplo ya numérico. Tenemos que la base, en este caso, es menos 2 y está elevada primero al cubo y luego al cuadrado. Entonces, copiamos la base, menos 2, la cerramos en paréntesis porque es una potencia negativa. Y multiplicamos 3 por 2, que son los exponentes, nos da 6. Y cuando hacemos la operación, pues nos da un resultado de 64.